¿Por qué Destiny se llama Destiny? Hice un vídeo en 2016 que trataba ese tema y la verdad no había motivos para dudar de ello pero no teníamos tantas pruebas en las que apoyarnos y sorpresa para mí esta temporada hay una carta que nos confirma algo con lo que básicamente confirmamos toda esta teoría y me parece increíble o sea, vamos a hablar sobre por qué Destiny se llama Destiny y sobre muchos otros temas muy importantes que la verdad no quiero spoilear, ¿vale? creo que vayamos al mismo ritmo en este vídeo, ¿vale? lo único que os puedo asegurar es que os va a encantar este vídeo o sea, 100% asegurado si te gusta Destiny vas a verlo impresionante al menos en mi opinión es impresionante todo este tema del que vamos a hablar, creo que os va a encantar y si podéis compartirlo, ¿vale? o sea, no suelo decirlo nunca pero es que este vídeo en particular me parece increíble o sea, obviamente cuando lo veáis, ¿vale? si os ha gustado, recordad compartirlo, ¿vale? porque creo que merece la pena en fin, creo que os va a encantar y por cierto, no he añadido ningún patrocinador aquí en este vídeo ¿vale? porque quiero dedicarlo solo a esto y no liarnos con nada más, ¿vale? pero si queréis apoyar al canal podéis haceros miembros del canal dándole al botón unirme, ¿vale? con el que además tenéis acceso a un vídeo exclusivo cada mes y eso lo tienen todos los niveles incluso el más bajo, ¿vale? también podéis utilizar emoticonos para el canal hay insignias y otra serie de recompensas que podéis checar y bueno, es simplemente si os gusta mi contenido y queréis apoyarlo así que ahí tenéis también tenéis un link en la descripción supongo pero dicho eso ahora sí vamos a pasar a ello antes de empezar quiero dar crédito a Swartz55 por crear el post que me llamó la atención sobre el tema que vamos a tratar hoy y a LettuceDifferent5104 que fue quien trató este tema antes que Swartz y quien le llamó la atención a él y ya había trabajado bastante en los conceptos de los que vamos a hablar ahora también tengo que decir que me alegra que el Wild del pasado pensara en esta idea anteriormente y es que hace años en 2016 os hice un vídeo llamado el mayor misterio de Destiny resuelto y no creáis que es ninguna tontería el vídeo que os subí hace unos días explicando por qué creemos que el viajero es malvado o relativamente malvado como queráis verlo es realmente revelador y trata uno de los temas más fundamentales de Destiny y sus orígenes pero el vídeo de hoy trata de uno de los temas más fundamentales de Destiny y nuestro destino ¿por qué Destiny se llama Destiny? los que recordéis el vídeo de 2016 sabréis un poco por dónde van los tíos si quisierais verlo también os voy a dejar un link en la descripción en el apartado de fuentes de información mencionadas en el vídeo o igual un poco más arriba para que veáis mejor el link también habrá links a los posts de Reddit de los usuarios que os he mencionado antes de cualquier modo ya habiendo terminado con los créditos vamos directos al tema que nos envuelve hoy creo que estaría bien comenzar explicando qué es un evento causal uno a causal y algo para causal para que mientras avanzamos durante el vídeo entendáis mejor lo que trato de explicaros resumiendo algo causal es un evento que se puede explicar algo a causal es un evento que no podemos explicar pero que puede seguir existiendo y algo para causal es un evento del que no podemos determinar la causa o lo que es no sé, es imposible un buen ejemplo que dio Swartz es el siguiente y es que si el universo de Destiny y la torre cobrasen vida fueran reales y tuvieran consciencia podrían explotar las físicas del universo conscientemente ahora imagínate un NPC cualquiera vale, un personaje de la torre cualquiera pero consciente y este está jugando con la pelota lila que hay en la torre y de repente la pelota cambia de color a verde el personaje se podría poner a pensar que ha hecho que la bola cambie de color pero nunca lograría encontrar la solución y concluiría en que es un evento acausal sin explicación ahora nosotros como jugadores podríamos ver las notas del parche que ha lanzado Bungie de la actualización y ver que la pelota iba a cambiar de color a verde por lo que podría considerarse un evento paracausal porque nosotros como observadores sin necesidad de usar las leyes de la física del juego somos capaces de determinar por qué la bola ha cambiado de color sin embargo el personaje del juego usando simplemente las físicas del juego no es capaz de entenderlo ahora hay varias fuerzas paracausales en el universo de Destiny están los dragones Ahamkara la luz la oscuridad y otras fuerzas que no somos capaces de comprender al menos si solamente usamos las leyes de la física del juego espero que más o menos lo hayáis entendido os explico esto primero porque lo que viene ahora trata exactamente de algo paracausal y que nosotros como jugadores fuera del juego somos capaces de llegar a comprender así que sí allá vamos El Cibre la desconocida Exo aunque no tan desconocida sigue siendo un misterio para muchos y no quiero aburriros con tanta explicación ni tampoco espoilearos así que vamos a saltar directamente al lore con la carta que nos trae la Sparrow exótica en retrocausalidad y sí causalidad pero bueno al grano esta dice así a este rompecabezas le faltan piezas El Cibre no creo que pueda seguir haciendo esto le dije harta y acotada por cierto esto es una conversación entre la desconocida y Cora y dice me costó mucho convencerla de que me creyera no me atrevo a mirarla a los ojos así que inspecciono las elaboradas costuras de su túnica por lo que cuentas dice Cora no parece que tengas opción contesta con sinceridad pero tu camino no está tan predeterminado como parece después de todo yo estoy aquí ahora tenerla junto a mí me parece un regalo esta vez escuchar por fin su voz suave y reconfortante y Cora dice estás cambiando las cosas poco a poco esta es una batalla de desgaste sacas las piezas de una en una hasta llegar al núcleo al corazón al evento que puedes evitar no sabes lo duro que es esto para mí dice la desconocida dice y se echa a llorar con la cara entre las manos me lleva años corregir cada error continúa y Cora dice creo que puedes hacerlo el sí si estás en esto tú sola entonces debes romper el ciclo sola alzo la vista dice la desconocida y me encuentro en sus ojos hay fuego en ellos un fervor que me llena de esperanza esta es tu responsabilidad tienes el control confío en ti y Cora le pone la mano sobre el hombro a la desconocida y esta siente de nuevo esa calidez gracias le dice ya estoy lista tenemos que visitar a Eris dice con firmeza antes de preguntarme solo por curiosidad ¿cuántas van con esta? la desconocida responde dice siete a la séptima va la vencida dice y Cora con tanto optimismo que casi me lo creo dice la desconocida pero se equivoca moriremos todos en menos de una semana y esta vez no se acordará de mí ni de lo unidas que estamos pero sus palabras me acompañarán hasta completar la misión ahí termina la carta ahora mucha gente cree que la desconocida exo el cibre tiene el control sobre sus viajes en el tiempo y entre líneas temporales pero ese no parece ser el caso y es algo que de hecho nos dan a entender en múltiples ocasiones ahora pasamos a la carta del oro de la esparro exótica a otros cielos dice así mi futura yo me lo agradecerá el cibre de vuelta al principio siempre es confuso incluso en la tercera o cuarta ronda Kate 6 está ahí Zabala y Cora el desfile no puedo perder tiempo aquí demasiados momentos perdidos tengo que encontrar a ¿quién? maldita sea piensa ¿a Ana? no ¿a quién? todo es muy confuso recuerdo partes de mis intentos pasados pero pocos detalles debe de haber algo que pueda hacer para que esto sea más fácil quizá equipamiento nuevo o más tecnología si el legado de mi familia puede ofrecer algo sin duda son avances tecnológicos cuando despierto necesito algo conocido que me conecte algo que pueda llevar conmigo podría ser muy pequeño tengo que pensar más planear más aunque parezca que tengo una cantidad infinita el tiempo no deja de ser un recurso valioso cuanto más tiempo pierda más posibilidades tengo de repetir los errores de mis intentos pasados tengo el recuerdo de intentar avisar a la vanguardia me trataron de alarmista y me sacaron de la torre seguro que lo que decía parecía una locura cuando se demostró que tenía razón ya era demasiado tarde Eris se había corrompido como siempre el nómada había muerto en su búsqueda inútil nadie me cree nadie confía en mí debo permanecer en las sombras esta vez algo me impide causar un impacto tangible en alguna parte está la forma de detener esto la encontraré me dieron la oportunidad de corregir los errores de este mundo en lugar de ir a lo loco y sin un plan voy a prepararme esta vez me esforzaré por mejorar el siguiente ciclo diremos que este no salió bien te salvaré la próxima vez Ana saludos entonces parece que Elsevray está atrapada en un ciclo que se repite cada vez que fracasa y cada vez que fracasa regresa a ese momento de la línea temporal más reciente en el que no haya cometido ningún error en ese caso era el desfile en honor a que Kate se había convertido en el nuevo cazador de la vanguardia pausa eso es realmente importante esto explica que no es algo voluntario sino involuntario y la forma en la que puede avanzar es encontrar el modo de no cometer fallos y el único modo que tiene de hacerlo es experimentar múltiples ocasiones en las que todo falla para aprender de ello no cometer los mismos fallos y seguir avanzando hasta su destino destino no tenía pensado incluir la palabra en el vídeo al inicio pero ahora que lo pienso y esto es bueno mientras escribía el script creo que es la palabra exacta para describir lo que Elsevray está tratando de alcanzar ella no retrocede en el tiempo voluntariamente es involuntario pero sin embargo debe haber un final porque cada vez que falla vuelve al principio un destino destino es un final pero no uno cualquiera uno que podríamos describir como involuntario algo que está predestinado a ocurrir y pausa o sea acabo de pensarlo mientras escribía el script ¿vale? pero creo que eso explicaría pues eso por qué Destiny se llama Destiny de cualquier modo teniendo eso en mente lo que sigue tendrá aún más sentido a la hora de explicar por qué Destiny se llama Destiny aunque no era lo que iba a hacer inicialmente no es lo que en lo que iba a centrarme creo que debería ser el foco de atención durante este vídeo en fin ahora sí continuando con Elsie Elsie Bray está atrapada en un ciclo paracausal y es incapaz de determinar qué es lo que la ha atrapado en ese ciclo al menos desde la perspectiva de la realidad en la que vive sin embargo nosotros vivimos fuera de esa realidad y tenemos información que ya no tiene así que preparaos bien porque esto se va a poner muy interesante ahora vamos a pasar al capítulo 9 del libro del futuro oscuro titulado El regreso ahora en este quiero que prestéis atención porque bueno mira os voy a leer primero el fragmento de la carta al que me refiero a ver si entendéis lo que quiero decir antes de explicarlo ¿vale? allá va esto es parte del capítulo 9 El regreso del futuro oscuro y dice así pasando al fragmento que nos interesa de pronto Eris se inclina hacia mí con una sonrisa siniestra ¿ves lo que les pasa a los arrogantes? dices que lo que hiciste fue para protegerla pero Ana se sintió abandonada dejaste un vacío y la oscuridad lo llenó ¿tienes problemas más graves que ese? responde la desconocida mirando al cielo un ruido desgarrador emana del viajero su brillo se intensifica y la esfera se hincha preocupada y confundida Eris ordena a su ejército que lo destruya con energía oscura pequeño pause en este futuro oscuro Eris termina convirtiéndose en básicamente la representante de la oscuridad y es quien lidera este ejército es un futuro oscuro que sabemos que no ocurrirá porque ya han ocurrido cosas que no cuadran con esa línea temporal hay cosas que podrían llegar a ocurrir depende de qué aspectos pero hay varias cosas que demuestran que este en particular no ocurrirá de cualquier modo continúa y dice no tenía por qué acabar así dice ana llorando mientras me da otra cuchillada podríamos haber estado juntas finalmente me libero y la ataco con estasis ella queda suspendida en el aire veo que intenta liberarse ana ella te ha corrompido grita la desconocida no ella me ha dado un propósito maldita sea sé lo que tengo que hacer piensa la desconocida la beso en la frente cojo su cuchillo y se lo clavo abre los ojos de par en par y percibo un atisbo de lo que había sido mi hermana luego desaparece y se apaga él sí se extingue en el vacío mi propia hermana Eris pagará por esto la energía de la oscuridad que Eris manipula lo cubre todo y se extiende hacia el cielo veo al viajero su luz se intensifica a medida que la oscuridad lo envuelve corro hacia Eris pero ya es demasiado tarde con una explosión hechizante la luz del viajero lo envuelve todo por completo entonces todo se oscurece despierto veo una torre la torre estoy en la última ciudad es un lugar próspero lleno de vida oigo las sinrisas de los niños hay un pequeño desfile me abro paso entre la gente y encuentro a Kate 6 creo que por fin lo he conseguido grita y un Zabala sin barba lo saluda Tanix ya ha estado muerto antes dice Zabala y Corarrey aparece por detrás como una visión deja que la nueva vanguardia de cazadores lo disfrute se lo ha ganado estoy harta de esa escena de escuchar las mismas palabras desde el día en que maté a mi hermana esa fue la primera vez ya he perdido la cuenta haga lo que haga siempre termina igual sangre y traición y vuelta a empezar aquí mismo siento que me provocan que me castigan me obligan a revivirlo una y otra vez tiene que haber una salida la encontraré tengo que salvar a mi hermana esta carta revela varios puntos importantes por ejemplo finalmente dice me obligan me obligan a revivirlo una y otra vez y eso o sea si no te ha quedado claro en otra ocasión pues básicamente confirma que la obligan a reiniciar estos destinos estos intentos estos ciclos y no es algo que haga de forma voluntaria esa también como dice fue la primera vez que Elsie regresó y se inició el ciclo en su línea temporal original el viajero y la oscuridad colisionaron en una supernova sobre el bastión escarlata situándola en el centro de un evento que no podía comprender en el contexto de su realidad ahora para que entendáis la importancia de ese evento creo que el mejor ejemplo es el del origen de los insomnios durante el colapso y el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad se creó una singularidad de la que surgieron los insomnios es un resumen pero básicamente el choque entre la luz y la oscuridad perdón crearon esa paracausalidad entonces sabiendo eso y teniendo en cuenta que esa colisión entre la luz y la oscuridad fue lo último que ocurrió en sí perdón en su línea temporal original antes de que empezara el ciclo parece dejar claro porque son temas complicados pero parece claro que esa colisión entre la luz y la oscuridad en aquel momento fueron las que situaron a Elsie Bray en ese ciclo paracausal que no es capaz de comprender y que se reinicia cada vez que muere su hermana Anna ahora no sé si ya habréis pensado en ello durante el vídeo pero qué ocurre con las zonas de la oscuridad dentro del juego o sea aunque no lo creáis puede parecer algo muy centrado en las mecánicas del juego y en cómo funciona pero hay una carta de lore muy reciente de esta misma temporada que nos habla sobre las zonas de la oscuridad así es o sea desde el mismísimo lore esta viene de la carta del arco de temporada de los elegidos la temporada actual el arco se llama aguja imperial y bueno pasando directamente al párrafo que nos importa dice así normalmente eso no habría sido tan grave pero durante el colapso la oscuridad engulló grandes extensiones de marte y la luz no podía arder allí al igual que el fuego no puede arder en el espacio así que ahí estaba en una zona de la oscuridad desangrándome mi espectro estaba desesperado porque no podía hacer nada para salvarme y había 5 cabal furiosos listos para rematarme pausa ese guardián como veis está describiendo que se encuentra en una zona de oscuridad tal y como nosotros encontramos en el juego y hasta ahora pensábamos que se trataba de una mecánica más pero ahora queda claro que se trata de algo que ocurre también en el lore y en la historia del juego y tiene su relevancia dentro de este entonces este es un tema del que teorizábamos hace años pero hasta ahora hasta temporada de los elegidos con esta carta no ha habido una mención a la zona de la oscuridad del mismo modo entonces sabiendo que este guardián se encuentra en la zona de la oscuridad continuó con su carta y dice maté a los cuatro guardias de honor de Drauz sin necesidad de recargar pero con Drauz la cosa no fue tan fácil luchamos unas cuantas rondas yo sangraba por todas partes mientras él venía a por mí con una espada tan alta como yo entonces percibí un movimiento a mi alrededor como un espejismo de calor supe que era pero no tuve tiempo de reaccionar hasta que no vi la vaina electroestática pero entonces me di cuenta de que la vándala elixnid que acababa de aparecer no venía por mí sino por Drauz lo que no te enseñan sobre los elixnid es que son ferozmente leales a su familia bueno pausamos ya con la carta de Lore aunque es tan interesante de hecho la relación entre esa elixnid y ese guardián que se enfrentan al cabal en unión por un momento y de hecho al final la elixnid le salva la vida y ayuda al guardián a sobrevivir de modo de agradecimiento por haber terminado con el cabal en colaboración y esto es como un evento separado pero de nuevo muestra que los elixnid y los guardianes pueden colaborar juntos y mira que eso no era nada político era simplemente un enfrentamiento cualquiera pero de nuevo lo importante ese guardián se trataba se encontraba en una zona de oscuridad y la describe tal cual vale un lugar donde el espectro no lo puede ayudar vale donde no puede revivir y esto es probablemente de lo más importante que hemos leído en años esto confirma que la zona de oscuridad eso que simplemente tomábamos como una mecánica se trata de algo más que una mecánica vale es algo que existe dentro de la historia del juego del lore entonces esta zona de la oscuridad es básicamente un área en la que la luz del viajero no brilla de ningún modo vale esto limita nuestra capacidad de revivir incluso hasta el punto de eliminarnos por completo y tener que reiniciar la actividad es algo que por lo general tomamos como una mecánica más del juego pero hablando de destiny y tras el descubrimiento de esa carta de lore creo que nos habla precisamente sobre ese tipo de áreas creo que tiene más sentido del que hemos interpretado ahora los guardianes somos paracausales es algo que se nos explica en el lore en múltiples ocasiones es la razón por la que pudimos destruir a Oryx es la razón por la que los vex no pueden simularnos y es por nuestra paracausalidad y si no se si ya habréis caído en ello pero cuando morimos en una zona de la oscuridad y no podemos revivir reiniciamos al inicio de la actividad es decir que usamos exactamente el mismo mecanismo que usa Elsie para regresar al inicio de su ciclo en el que no ha cometido fallos nosotros regresamos a la actividad una vez más pero manteniendo el conocimiento del intento anterior al igual que lo hace la desconocida Exo Elsie Bray y eso nos permite prever el error que nos hizo fallar y logra y básicamente nos hace lograr nuestra misión exactamente como Elsie por eso al reiniciar actividades el mundo de Destiny ya sea una mazmorra un sector de leyenda o lo que sea que haya en esa zona oscura actúa como si no hubiera ocurrido nunca porque nosotros regresamos al inicio de nuestro ciclo pero manteniendo los recuerdos de las experiencias anteriores al igual que Elsie los enemigos que derrotamos tras esas experiencias no son conscientes de cómo logramos prever sus movimientos adelantarnos y mejorar nuestras habilidades los guardianes tampoco es que sean conscientes de qué los hace reiniciar su ciclo pero son capaces de recordar esas experiencias aprender de ellas y así se convierten en una fuerza paracausal y luego nosotros los jugadores sabiendo todo esto somos capaces de entenderlo de otro modo completamente distinto y pausa ha sido mucho eso vale esto básicamente explica algunos de los puntos más importantes de todo Destiny si no los que más incluyendo el significado de Destiny en el juego ¿por qué Destiny es Destiny? o sea para empezar sabemos que durante la línea temporal original de la desconocida fue la colisión entre la luz y la oscuridad la que la situó en ese ciclo paracausal que se repite cada vez que falla sabemos que nosotros entramos o sea nosotros los guardianes entramos en un ciclo similar si morimos dentro de las zonas de la oscuridad donde la luz no puede hacer nada por revivirnos y regresamos al inicio de la actividad cada vez que fallamos y el puro significado de la palabra Destiny o destino cobra sentido dentro y fuera de su universo sabiendo del ciclo en el que todos estamos atrapados de algún modo el caso es que tanto él sí como nosotros podemos avanzar por la línea temporal siempre y cuando no cometamos errores cada fallo nos devolverá al inicio y eso yendo ya directos al grano significa que tiene que haber un final donde no cometamos fallos vale un lugar al que llegar y ese es un destino ese es Destiny y por eso Destiny se llama Destiny o sea es una teoría pero es que creo que queda todo muy claro me parece que hay pocos motivos para dudar de todo esto y ahí estaría épico dejar el vídeo ahí vale en plan por eso Destiny se llama Destiny realmente es lo más importante en todo el pinche juego en mi opinión pero tengo más para vosotros como os he dicho al inicio hice un vídeo similar en 2016 no teníamos la información que tenemos hoy para llegar a las conclusiones a las que hemos llegado hoy pero también involucraba a la desconocida y a los guardianes y a estos ciclos en los que estamos atrapados y que llevan a un destino con la carta que menciona las zonas de la oscuridad pues hemos confirmado varios puntos muy importantes entonces creo que lo que acabamos de hablar ahora es más que suficiente para entender el significado de Destiny de nuevo es una teoría pero creo que al mismo tiempo no hay motivos para dudar de ella de cualquier modo lo que quiero recordaros de aquel vídeo es la mención a la cinemática introductoria de Destiny 1 y pensadlo bien es la primera vez que nos introdujeron a Destiny durante esta cinemática observamos algo muy extraño si prestamos atención y es que hay varios planos de hecho múltiples planos en los que vemos a los tres guardianes avanzando en la misma dirección mientras que el entorno y las montañas a su alrededor están cambiando de forma es algo que se ve sutilmente pero en alguna que otra escena como veréis de fondo en pantalla queda más que claro que está cambiando su alrededor pero no lo que están haciendo ¿entendéis lo que quiero decir con esto? lo que quiero que veáis con todo esto? o sea si lo sumamos a lo que estamos teorizando esto está mostrando múltiples líneas temporales o intentos en los que los tres astronautas pasan por el mismo lugar de camino al viajero similar a la desconocida y los guardianes dudo y de hecho me niego a pensar que eso no era intencional o sea ¿por qué si no iban a hacer esos cambios de escenarios tan sutiles pero paracausales por así decirlo en el que los guardianes siguen la misma dirección pero las montañas cambian considerablemente de forma a su alrededor como si fueran múltiples líneas temporales luego finalmente esto es solo un detalle muy pero que muy sutil ¿vale? en el trailer revelación de más allá de la luz mostraron un par de planos de Eris que eran muy similares a los de los astronautas avanzando por Marte para encontrar al viajero solo que Eris se dirigía a la pirámide de Europa son como los efectos esos de colores ¿vale? es como un sutil efecto visual similar al trailer original y bueno no quiero pararme mucho con este último punto ¿vale? es una referencia interesante pero bueno que quizás pusieron para recordarnos algo más de esa intro a Destiny 1 de cualquier modo ¿qué os ha parecido? os dije que os iba a gustar y vais a flipar y espero que así haya sido hacedmelo saber en los comentarios y con un like si os ha molado y si podéis estaría genial también que compartáis el vídeo o sea no suelo decirlo casi nunca pero este vídeo en particular creo que merece mucho la pena compartirlo y además no sé por qué YouTube ha estado notificando fatal de mis vídeos últimamente o sea fatal igual alcanzan un número de visitas normal pero tarda muchísimo más en hacerlo si es que lo hace o sea no sé qué está ocurriendo pero es muy raro entonces se agradecería mucho que corráis la voz y compartáis vídeos de vez en cuando ¿vale? no lo suelo recordar de hecho nunca ¿vale? pero pues eso ya habéis llegado hasta aquí me habéis escuchado y con una vez supo que hace falta espero que los que os mole de verdad pues lo compartáis ahí bueno los likes también ayudan mucho ¿vale? aunque no los pida nunca de nuevo ayudan mucho con el algoritmo de YouTube para que se comparta el vídeo y eso en fin guardiones espero que os haya gustado y os haya parecido interesante espero que tengáis un muy buen día y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo comentad para causalidades de la vida ¿vale? bendiciones suscribiros si no lo estáis decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!